muy buenas a todos para el canal ex mormones aquí maría magdalena un domingo más con un nuevo testimonio con una nueva experiencia tengo poquitos datos así que también vamos a dejar que se presente el yo lo que sé es que se llama rubén hoyos y bueno nos pasa a contar su historia que tal rubén qué tal cómo estás estoy muy bien aquí en california en los ángeles california donde hay mucha comida latina hispana que habla hispana muchos inmigrantes especialmente de méxico mis papás son de colombia y yo yo nací acá en en hollywood pero yo crecí yo nací católico me bautizaron también hicieron el bautizo y todo católico y todo sin embargo mi mamá tuvo tenía problemas matrimoniales con mi papá en ese entonces entonces cuando mi mamá cuando yo cumplí como unos un año dos años vinieron los misioneros y mi mamá se bautizó cuando yo tenía dos años entonces yo creo mi mamá fue la única que se bautizó en la iglesia mormona y yo crecí en la iglesia me bauticé a los ocho años mi mamá nunca fue tan practicante mormona ella ella bautizaba y si le gustaban muchas cosas y les la iglesia mormona en ese entonces ayudaba mucho a la gente pobre cuando mi mamá se divorció perdimos la casa la hipoteca la la iglesia mormona en nuestro barrio y le ayudaron a buscar apartamento fueron a hacer ser industry es una tienda de segunda de la iglesia compramos muebles y todo yo tenía como unos cuatro o cinco años cuando mudamos y muy pequeñito pero me acuerdo que la iglesia se le apoyó mucho mi mamá económicamente con mi papá nos dejó si si no pues si no estuviera por la iglesia yo creo en muchas formas yo creo que estuviéramos desamparados porque mi mamá no sabía ni tío de inglés nada inglés que difícil la situación realmente sí 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 pero pero también tú sabes cómo sabes porque la iglesia hace lógico caridad con uñas eso con factura sí te la cobra luego ajá 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 exactamente entonces mi mamá le ayudaba ella ayudaba a limpiar la iglesia a ley pero la verdad mi mamá no fue tan practicante ella 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 de hecho restaba la virgen en secreto si los convertos mormones latinos mi mamá sí sí guardaba algunos costumbres católicos como es colombiana le gustaba el café obvio pero que fui indoctrinado muchísimo fui yo porque como yo asistí a las clases dominicales y todo desde la primaria vamos y en la primaria me acuerdo que no se puede que tomar café tomar coca-cola era pecado y yo me acuerdo que yo tenía como siete o ocho años yo 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 veía a personas que no eran miembros que amigos aquí vecinos que mi mamá tenía que no eran miembros y fue una visita mi mamá también tenía amigos que no quieran no en miembros pero ellos no realmente le ayudaron mucho pero había una persona que así tenía mucha amistad que no era miembro de españa de hecho era español no él era este no quería saber nada de religiones de nada yo le dije una vez al al señor cómo es que puedes tomar coca-cola es un pecado y luego empezó de burlar de vivir y luego a otra ocasión yo tenía bueno mi mamá cuando yo cumplí unos 9 10 años mi papá nos visitaba como una vez cada dos semanas nos visité a los fines de semana mi papá no nunca quería saber nada de los mormones él 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 saben de los bienes raíces y todo pero mi papá era bien tacaño no no nos ayudaba mucho él no básicamente estaba preocupado por su propio dinero sus propias cosas yo creo que si estuviera mormón estuvieron muy manipulador mormón yo en mi opinión él pero pero nunca él nunca se convirtió luego mi mamá cortó todo la comunicación con mi papá cuando se casó con la otra señor con la segunda esposa que es de la ciudad el chilanga de la ciudad de méxico de méxico ajá y y luego en ese mismo tiempo mi mamá pensó y dice sabe que no voy a asistir a la iglesia no asistió no asistimos como 78 meses estuvimos inactivos eso fue el largo plazo de inactividad que tuvimos y luego finalmente es que mamá decía no caían mal a las hipócritas y quedan unas chismosas mi mamá no le importaba criticar los líderes es siempre criticaba los líderes de la iglesia en el fondo entonces no estaba tan tan manipulada no o sea no no era obedecía ciegamente claro exactamente exactamente mi mamá era así ella no se dejaba que pero como yo yo no todavía no estaba tan tanto mormón todavía no y yo creo que cuando yo cumplí los 11 años cuando ya volvimos a la iglesia a través de los maestros orientadores y todos nos reactivaron a nosotros asistimos a la iglesia todos los domingos ahí es cuando yo empecé a cerrarme más en la iglesia empecé a leer el libro de mormón y yo me acuerdo que que en ese yo era muy aseminado y y me estaban volando o el mar o cosas más palabras como foto o marica aquí es mucho en esa edad en esa edad porque ajá que te duro ajá cosas duro 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 entonces decían cosas así porque yo no era tan machote tú sabes cómo es nuestra cultura sí 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 machista básicamente machista pero siempre encontré refugio en la iglesia porque ellos me trataron bien claro la la ironía verdad y yo empecé a leer y yo leer yo leí el libro de mormón y y cuando yo leía el libro me emocionaba leer las historias y luego lloré la promesa de morón y los lloré y luego yo sentí tú sabes el calentamiento todas las cosas que esto es la iglesia verdadera voy a tener voy a ser una practicante voy a ser dedicado a la iglesia esto pero yo decidí y y y también fue una hermana de la iglesia ella fue del salvador ella se falleció ella también fue muy muy clave de mi conversión mormona al mormonismo y cuando yo fui bien bien aferrada a la iglesia mormona y en ese entonces yo estaba bien agradecido por ella no pero ya lo en ese entonces y luego y si yo decía pues porque mi mamá no quiere ser vivir el evangelio y yo fui que empecé a juzgar a mi mamá yo quería obligar a mi mamá y yo fui que empecé a hacer esto 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 es normal de hueso colorado vamos exactamente exactamente mi mamá decía tú eres bien fanático eres bien fanático pero también yo sabía yo no sé si los me traían los hombres pero en ese entonces no sabía nada claro no sabes ni lo que sientes ni te conoces bien tampoco claro y siempre me gustó la idea de no salir en citas hasta después de los 16 años y si no no esperas a la admisión y todo ok perfecto yo no voy a ninguna cita por una muchacha ok perfecto entonces eso me convivía muy bien claro que no sería esa atracción entonces no había la necesidad exactamente lo bueno es que yo yo en la escuela la secundaria en la preparatoria yo creo que en colombia decimos bachillerato y yo no sé cómo se dice ya en españa si el instituto el bachillerato también se dice si el high school como dijimos aquí en el norteamérico exacto ajá yo era yo sacaba buenas notas siempre estuve en las clases avanzadas y mis colegas intelectuales siempre me hacían preguntas y que me empezaron a hacer pensamientos críticos ojo que si tal vez tienen razón esto o cosas así y hoy y porque los mormones se casan tan jóvenes yo también eso fue una de las cosas que si siempre me molestaba aunque si me convertí tanto en la iglesia mormón y esto porque se casan tan jóvenes estos jóvenes y no están preparados no pueden proveer económicamente si no se conocen bien si con sus parejas y luego uno se da cuenta bueno la ley de castidad y luego eso también otro yo creo que me hizo cuestionar la iglesia fue la ley de castidad porque eran tan tan duro así que como es el pecado más grave bajo nivel del sí sí después del asesinato es lo peor de lo peor vamos es de los peor verdad entonces hoy hasta la masturbación sí y como son un joven normal no haga esto yo está 11 se sentía culpable y esto yo me sentía yo sentía culpable y todo esto y luego bueno me gradué en el año 2000 en la en la preparatoria y luego y luego me entre la universidad fue a san jose viví en san jose por un año y fui a la universidad en la universidad es cuando yo empecé a engarrar libros yo quería saber de lo que pensaban los intelectuales sobre la mormón los mormones cuando leí algunas cosas fue bien pero bien bochornosos mejor dicho como muy molesto en la historia especialmente brinda mía había una yo yo estaba mirando un libro de una era esposa número 70 un libro que escribió a la ex esposa de brinda mía ella salió de la iglesia y escribió un libro hablando de todos los horrores que hacía la iglesia de las mujeres exacto no sé si está escuchado de este libro sí 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 solo que me confundo mucho con la esposa número 19 que es la es la esposa número 19 sería el libro sí 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 ya es correcto correcto pero no lo leí pero nada más se estaba mirando rápidamente y luego y luego yo y luego el internet también otra fuente cuando uno piensa jose si no están pero pero yo siguen creyendo mucho en la iglesia y que sé que la iglesia es verdadera claro uno tiene que firmar el saber entre comillas que la iglesia es verdadera fui a instituto hacía algunas preguntas críticos al director de instituto tal vez me podía siempre me miraba con una cara por no no vas a contestar en no 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 veas eso sí entonces enfoca eso ok y luego yo enfoque y luego y luego y luego yo saliendo en las escrituras o que esto está me fortaleciendo mi testimonio y luego estaba regalando el libro de mormones a mí a las personas en la universidad está mirando cómo era así los estudiantes y luego mi mamá mi mamá como ella nunca era tan platicante ella no quería que sirviera la misión que quería esperar ella quería esperar hasta que yo terminara mis estudios pues siempre está al contrario de lo que quiere la iglesia exacto sí 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 y luego yo dije no yo me voy a la misión yo me rebelde con esto fue la única tarde el acto rebelde que estoy bueno yo y yo con mi mamá hemos tenido nuestras relaciones y diferencias diferencias pero como tú yo tenía el problema de la masturbación y yo tenía que esperar otro año más porque cuando regresé yo no fui a la universidad por un año o un año fue a la universidad otro año no fui estado trabajando para ahorrar dinero para ir a la misión pero también porque yo tenía el problema para recuperar ok y si tú puedes haber recuperé y luego había una señora que también en internet me ayudaba mucho de las cosas de anti mormonas ella me mandaban los fuertes de apologistas y ella ella todavía es bien activa en la iglesia mormonas y vengo como a misionera pero ella me decía no debes de leer esas cosas yo no porque no es que ella fue que me dio no debes de leer eso es esa literatura porque eso es del diablo y luego y luego ella se me hacía la pregunta recuerda cómo te sentiste cuando leía el libro de mormón pues claro cuando yo me sentí tan bueno y sentí el espíritu y como también era buen cantante yo cantaba mucho en la iglesia y siempre los miembros de la iglesia adoraban a mí y a mi mamá porque sabíamos cantar era de hecho una estaca de habla hispana en california fue fue la segunda estaca muy rara porque la mayoría de las estacas son de habla inglés y dirigida por los gringos pero yo tuve la fortuna que abrieron la estaca fue latino del presidente estaca latino de uruguay el primer consejero de méxico era básicamente yo si estuviera en latinoamérica en la estaca y todo y eso yo te digo a un bien orgulloso la hambre si embajadores también y y y el de racismo de la iglesia bueno de ellos tienen un tal comentan eso o aunque nunca sabía el de racismo del 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 sacerdocio a hasta con ello tenía como yo tenía como unos 12 años recuerdo que yo estuvo una fiesta con una colombiana y yo le dije oh soy mormón y yo oye él me dijo yo también era mormón en los setentas en los años setenta ella me decía y yo porque te saliste y él sabes en ese entonces no nos estaban los negros como ser sacerdocio de cura hoy el sacerdocio y yo yo no sabía que la 78 fue la revelación pero ya ya cuando ya la universidad yo yo estaba trabajando me ahorré dinero para ir a la misión bueno ni tal porque la iglesia realmente nos ayudó porque mi mamá nada más abonaba como mensual mensualidades daba los diezmos tu mamá obvio ella sí se daba los diezmos en eso sí practicaba digamos en eso sí sí ella sí daba los diezmos como me hace sí fue fiel en ese sentido y también regal daba donaba a los misioneros dinero a los misioneros del fondo general de los misioneros ofrendas de ayuno ya no le gustaba ayudar y mi mamá nunca compa nunca compartió su testimonio jamás en toda mi vida ella nunca compartió su testimonio jamás jamás ella pensó que eran básicamente gente falsa diciendo cosas pendejadas como ella decía y que nada más hablaron de su vida dejando de la vida o repitiendo la misma cosa que josef y yo sé que la iglesia es verdadera y la bla 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 por eso ya no le gustó claro los testimonios porque ella veía que era repetitiva así como lavar el cerebro claro sí 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 o sea ella no notaba era consciente de que los testimonios no eran reales claro sí 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 ella sentía que eran bien falsos y ella y pero yo no yo no yo cuando yo sí compartía mi testimonio mi mamá no no fue a la iglesia porque luego resultó que trabajaba los domingos él trabajaba en una iglesia bautista de hecho de unos coreanos si ella estaba trabajando por desde que yo tenía como unos 13 años 12 años hasta hasta cuando yo fui a la misión a ella estaba y la esa iglesia una vez me dieron un vídeo o un vídeo anti mormón yo vi todo el vídeo esto fue cual yo todavía estaba en la preparatoria el cual era los fabricantes de dioses o alguno de esos no 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 era era por donde la iglesia bautista la convención entrevista ellos habían ellos habían preparado un vídeo anti mormón no la propia iglesia bautista y hicieron su propio material y ellos y ellos entrevistaron a sandra y gerald tanner que son bien reconocidos como los anti mormones sí 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 y además ella tataranieta de brigamián o sea o no sé si está tratada o algo así sí 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 pero pero realmente no paré bolas porque yo todo yo sabía pero cuando yo empecé realmente críticamente fue en la universidad mi primer año yo quiero porque yo quería saber aunque yo y además si estabas más mal y ahora también claro y ya no harás un niño y claro claro y luego después yo recibí mi llamamiento la misión en méxico tijuana yo todo que ellos quería ir de italia quería bueno yo no dije nada desde entonces pero yo hoy estoy bien yo iré donde mandé si de a dónde me mandé si de señor o montañas o islas del mar y ya me está recordado y yo cantaba a dónde me mandé siré y yo todo ok yo acepté y te reciclaste sí y pues si tijuana yo no era bueno pues voy a tijuana pues porque yo también conocí a tijuana antes de ir a la misión porque era que por todo el presidente de misión que oportuno sí yo por bueno cuando eso empezó también la trayectoria de mi presidente de misión 2002 pero el nuevo presidente de misión empezó cuando yo empecé la misión entonces yo estuve con el presidente de misión ahorita 70 70 en el caribe en el caribe ese presidente de misión bueno a principio de la misión yo me encantaba yo estaba sumergida en la obra pero está me estaba dando cuenta de que era puras ventas básicamente era presionar presionar de bautizar por números porque si no bautizados por números entonces estabas pecando somos pecadores si es una presión horrible no según dicen sí 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 y yo tenía momentos espirituales en la misión yo tenía un diario todo 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 a todas y bueno yo bautizaba gente pero había yo yo tenía sequías no bautizaba como tres o cuatro meses cuando eso me a veces presidente de misión porque no ha bautizado me sabe o otros valores que me están y eso me hizo triste una vez yo me empecé a llorar yo estuve llorando y tan triste porque no 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 hay nadie que nos quiere bautizar y no sé qué y o así y luego un un elder en ese entonces me decía no te desanimes y luego bueno el próximo vez bautice y luego yo estuve bien otra vez y pero también otros a otras ocasiones de que tuvieron una sequía de no bautizar como 45 meses pero la expresión de misión andaba hablando en las conferencias de zona a todos los misioneros no están bautizando porque están pecadores están cometiendo pecado la culpa siempre y yo pensé que era clarividente el presidente que sabía mis pecados sí 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 es que vamos y como yo tenía antes en la misión el problema de masturbación yo le confesé eso sí y eso es la culpa sumado a la vergüenza sí ajá y luego y luego el sentí culpa al principio estaba bien no nada más no vuelves a hacer esto claro yo intenté no hacerlo yo sumergía en la obra pero como un hombre o humano aún no se cae en la tentación y la segunda vez si el presidente se enojó conmigo y me amenazó con excomulgarme mandarme a la casa y todo todo el rollo y yo me lloré yo sí y yo me estaba como varias semanas estaba bien triste y otro sabe que yo no quería llorar y tuve un compañero que después que no 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 te sientes tan triste rubén el me decía porque no pueden decir el nombre era el de rollo y el de rollo exactamente y y luego de presente mi se me mandó a un lugar que se llama san luis río colorado tuve un compañero también ah en ese entonces no sabía pero pero yo pensé de repente tuve una atracción tanto hacia él y salíamos nos llevamos bien pero tenemos esos desacuerdos pero luego de repente yo sentíamos tenía muchos sentimientos por él y y yo sentí tan mal una vez me abrazó y luego en las noches nos abrazamos en la noche por un no más por unos diez minutos antes de acostarnos en la casa en nuestros propios camas pero pero no decimos nada ya y luego cuando me abrazó una y yo dije no porque yo no puedo yo 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 estoy atraído le dije y le dije yo no quiero hacer esto yo quiero casarme en el templo con una mujer digna del templo y yo 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 le dije y bueno es nosotros ya bueno bueno no tres dos semanas sí sí qué triste pero bautizamos también y luego hubo transferencias ah y luego no bauticé para nada y yo pensé bueno y bautiz yo no hice nada no hice nada sexual con él yo estuve yo 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 traté de de ser muy muy bien recto sí muy recto muy recto pero sin embargo yo todavía te sabes con el pensamiento lógico sí y te sentías culpable por pensar también no por sentir cosas ajá y luego fue como al al terminar de mi misión no todo y todavía no quería ir sin nada al presidente porque yo no quería que me regresaban tan temprano por claro yo no creo que iban a andarme a la casa de todas maneras pero pero yo ese temor es que era una amenaza claro también te habían amenazado no ajá exactamente pero en ese entonces como yo te era tan creyente y otro el presidente de misión viene inspirado en ese nombre de dios claro y luego tuve un compañero fue y luego no bautizaba y no bautizaba y regresaba en tal es que la gente y había una persona que casi se iba a bautizar pero luego no se cayó se echó para atrás y luego me echó para atrás y luego me trasladaron a otro lugar y luego y luego yo y tuve un compañero y me dijo nos sentimos el espíritu un compañero de guanajara que yo tenía y yo pensé que quería trabajar bien y estaba muy bien con las reglas y todo también había algunos compañeros que no llevaba bien tampoco porque eran fritos entre comillas y yo no llevaba bien con ellos había también tenía problemas con algunos compañeros y hasta pleitos casi 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 pero sí pero si todos así muy que lo llevan así muy a rajatabla mucho fanatismo también no sí sí pero pero había un compañero que era bien sincero pero no era tan aferrada a las reglas y aprendí mucho de él pero yo no tenía bautismo era como ya febrero como ya cuatro casi cuatro o cinco meses que no bautizado yo pensé yo pensé porque yo abracé a este compañero que yo pensé que era afaminado y por eso yo cometí un pecado aunque aunque no hice nada pero pero yo lo abracé y nuevamente la culpabilidad claro ajá ajá y luego y luego mi compañero no sentimos el espíritu no estamos bautizando a nadie y él decidió quedan fuimos a la casa quedó y luego yo decidí escribir en mi diario voy a leer lo que yo bueno originalmente es en inglés pero yo lo tradujé la traducí en español y eso es lo que yo decía soy una persona horrible no soy digna en absoluto tengo ganas de no ser nada bueno mi compañero compañero y yo dejamos de trabajar mi compañero no quiere hacer nada creo que esta mañana la esposa de fulano de tal nos dijo que quería hablar con nadie ni quiere saber nada más sobre religión eso realmente me desanimó hoy y bueno reflexioné durante todo el día si realmente estaba limpio y si realmente soy digno de tener el espíritu del señor sé que en este momento no soy digno porque no me he arrepentido del error que hice durante mi visión hace unos cuatro meses es difícil mi compañero en aquel entonces era el elder fulano de tal era una persona muy inseminable y primero quería alejarme de él cometí el error de confiar demasiado en lo que diría la relación casi se volvió sexual no tuve sexo con él ni lo acaricié ni lo hice más que yo luché con una atracción que tenía con él sé que me sentí fuerte pero sabía que tenía que mantenerme despierto y esos sentimientos algunas veces esos sentimientos vuelven y deseo no tenerlos nunca quiero servir al señor y quiero bautismos con versos pero esto me ha persiguido casi cuatro meses es por eso que me siento digno inútil y que soy un misionero horrible y todos los fracasos que han sucedido durante estos cuatro meses se deben a que no le he dicho a mi presidente de misión mi debilidad por temor que me envié en casa temprano realmente me gustaría terminar la misión y regresar con honor es por eso que suplico piedad y creo que ha afectado a varios de mis compañeros incluyendo este mi compañero no quiere hablar conmigo y bueno nadie me entiende quiero tener éxito quiero seguirme en el templo algún día quiero tantas cosas todo lo que quiero es estar feliz de sentir alivio y que mis cargas sean ligeras realmente necesito la ayuda de los de nuestro salvador quiero ser limpio y ser libre y ser elevado realmente se ha ido duro para mí durante estos últimos meses me di cuenta de que necesito estar limpio y de esa manera el salvador puede ayudarme pero tengo miedo no quiero la humillación de otras personas quiero cambiar para mejor quiero ser fuerte quiero progresar quiero hacer lo correcto pienso en cuantas veces crucificamos a Jesús y perforamos sus manos y hacemos todo lo posible para satisfacer nuestras propias necesidades bueno mi compañero sugerió que llegáramos a casa y bueno me alegro porque ahora puedo escribir y guardarlo sonó el teléfono mientras el élder fulano de tal estaba en el baño y preguntó si respondía el teléfono le dije que no porque podrían haber sido las oficinas luego respondió que sabían que estamos aquí y dijo que los asistentes vendrán esta noche y le pregunté por qué dijo porque no teníamos el espíritu hoy porque estábamos desambulando y yo no hice nada deambulando sí sí deambulando fuimos a buscar varias referencias pero no estaba ahí supongo de que mi compañero se desanimó y luego sucedió que volviéramos a casa en este momento acostado y supongo que está molesto la verdad es que yo creo que él llamó a las oficinas pero él nunca me dijo nada porque luego ellos nos volvieron allá es muy posible es muy posible y realmente la gente del barrio bueno vinieron los asistentes pero psicología eso me afectó eso fue tan triste y luego cuando él se enteró que yo estaba llorando él se dio cuenta y luego él me empezó a alentarme y me dijo mira Rubén mira Elder no va a pasar nada tú estás bien porque él se dio cuenta yo creo que que estabas muy afectado sí 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 y luego lo bueno es que cuando llamaron a los asistentes eran nada más cambios de misioneros y me dieron un nuevo Elder y luego no pasó nada pero sin embargo yo tenía esto y yo practicé más personas y luego como en mayo como unos ya casi me faltaba un mes para terminar el presidente de misión las líderes de zona pero me acabó de la conferencia de zona ni siquiera antes de sonar ni siquiera a las 10 minutos él dijo todos ustedes son pecadores y él se fue nos dejó humillados nos dejó todo no todos los misioneros estaban callados todos y se fue y luego bueno que vamos a hacer y y y tuve mi entre mi tuve mi último compañero tuve otros compañeros entre uno y luego otro compañero que me caí me cayó muy bien y luego ya tenía ya estaba con mi último compañero de Oaxaca este último compañero no lleve bien con él y luego yo le dije y al presidente tuvimos la entrevistas antes que hubo la conferencia de zona hubo las entrevistas y yo hable bueno y el pero cómo está con él y esto bueno estamos mejorando y esto porque tú siempre tienes problemas con los compañeros él me dijo así y luego más te vale el de y y él dijo tú y la masturba yo no yo no he hecho eso y y y y y yo caí otra vez y pero yo llamé al presidente pero se enojó conmigo y luego y luego yo dije voy a trabajar mejor no tú trabajas más digno eso es lo que me dijo así y luego tuvo la conferencia de zona y luego en la conferencia de zona él dijo todos ustedes son pecadores no estamos teniendo baptismos y se fue se largó a la mierda yo voy a decir se largó a la mierda totalmente totalmente y y y y y había un misionero de mi generación que yo sé una semana después lo enviaron a su casa luego temprano un mes temprano y luego ok sí es un abuso psicológico sí es un abuso psicológico terrible exactamente exactamente era este presidente de misión era tan manipulador bien por tú sabes y él decía cosas así para aumentar los números de bautismo claro y y si el presidente de misión salió con la suya él sí aumentó los números de bautismo pero no y no le importaba todo lo que les iba a afectar psicológicamente a todos los misioneros o sea cómo los dejaba devastados emocionalmente destruidos no con la autoestima por los suelos con la moral por los suelos con la moral por los suelos y y y luego todavía no he dicho lo que pasó con mi compañero sí que yo que yo tuviera sentimientos con él es que es muy fuerte todo sí pero como no bautizaba bien yo sí yo sí bautizaba ya por fin pero porque ya se acabó la sequía de la 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 mala racha jajaja 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 ah pero sí todavía me quedé mira ¿sabe qué? yo quiero estar libre de pecados aunque 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 no era un pecado y no hice nada con él pero sí también yo tenía eso sentido yo quiero estar seguro estar totalmente claro sin culpa sin nada de todo pecado yo quería estar bien y y luego yo escribí mi última carta porque tú sabes, cada semana tienes que escribir al presidente de misión el progreso de que vas a hacer de los bautismos y metas y bla, bla, bla etcétera, etcétera y luego yo le dije el convención escrito y luego le dije a mi líder de zona ay, ya me siento mucho mejor y mi líder de zona me dijo es que tenía algo que decía el presidente, pero ahí está entonces sabe que él no va a leer esas cartas, yo lo sé entonces diga cuál es el problema y luego yo le dije bueno, tuve un compañero gay y yo sentí atracción al mismo sexo y yo quería y yo le dije así y él me dijo, tú sabes por qué fue su compañero el de rollos por esa razón pero lo dijo en buena onda pero tú sabes también él también tiene la obligación del vice al presidente de misión entonces buenas y luego y luego después este último compañero que yo tuve fue una semana después ya me salió ya está desesperado con este porque no llevamos bien y yo me te enfureciste así y con él y yo leí ahhh por qué y yo me enojé tanto con él y luego vinieron los líderes de zona y luego platicábamos y nos sacó y reconciliamos pero luego tres días después ya ya casi iba a terminar mi misión tuve mi última entrevista con el presidente de misión yo pensé que no iba a ser mi última entrevista porque yo pensé que iba a hacer otra entrevista por la despidida porque ya nos faltaban unos días antes y y y luego el mío tú no estás bien ni los aseminados van a ir al cielo básicamente una hora casi hablando conmigo compartiendo escrituras que vamos a limpiar y luego ¿sabes cómo terminó él? me lavó mis vestidos él dijo eso a mí yo le acuerdo totalmente lo que me dijo eso no jamás lo voy a olvidar básicamente mandándome al infierno pero y y y y amenazándome a a a a a a a regresar sin con deshonor pero mira yo terminé con dolor la ironía porque porque no no porque no hice nada malo no no cometí el pecado no hice no tuve relaciones sexuales no hice acto sexual con él pero 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 quería preguntar preguntas tan íntimas tan quería saber más detalles yo le dije no no nada más lo abracé yo le dije que ya no más es lo que yo dije sí sí y pero pero básicamente diciendo si tú tú estás al barrio tú vas a salir del vas a estar perdido si tú no tú no te enfrentas con esto entonces tú vas a tener que el presidente destaca bla 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 y pero amenaza y básicamente me mandó al infierno aunque él dijo me lavó los vestidos y y luego esa noche escribí que yo soy malo lo mejor voy a terminar con deshonor quería matarme quería cometer suicidio esa misma noche porque como no lleve bien con mi compañero él no le importaba a mí no me hacía un pío claro el próximo día ese mismo líder de zona decidió hacer divisiones conmigo tal vez el presidente de misión me sintió mal no sé pero pero ese ese mismo líder de zona me mandó a mi barrio viejo él básicamente la ironía es que me salvó la vida porque yo vi tanta gente que tanto me estimaba de mí el el de arroyos que tan buen misionero toda esta gente que 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 me apoyaban que me amaban y y y y y y luego yo le dije a lo mejor voy a terminar con deshonor pero por lo menos yo tengo gente que me aprecié mucho y luego yo dije yo todavía con creyendo en ese entonces en esa época yo creía que era el nombre de dios el presidente de misión claro lógicamente y está ahí por revelación por inspiración está ahí ordenado exactamente 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 y y y que fuerte y que ahí si fue muy fuerte y luego que que iba a decir es muy largo es que me he quedado en shock con el con las intenciones del suicidio no y eso es yo quería comer esa misma noche porque yo tuve en comer que no me importó para nada claro que sabe y pero cuando yo dije sabe que no no vale la pena yo dormí y me desperté y luego el elder del milídez de zona me llamó vamos a hacer divisiones fuimos y yo sentí también eso fue ese día fue totalmente contrario de lo que pasó con el con el presidente de misión y yo sabía que había gente que me iba a amar lo que sea pero yo tenía también la ilusión de casarme en el templo todavía claro las ideas que te meten que tienes que seguir por este camino y de ahí no tienes que salir claro claro y luego el sábado tuvimos mi último bautismo y me acuerdo que mi mi último compañero se alivió que no voy a ser su compañero estaba feliz lo vi tan feliz que porque yo también era destricto con él pero él sentía pero el presidente de misión fue tan amable con él en la entrevista porque yo sabía como estaba él estaba bien mientras yo estaba llorando y él no me importó él no importó para nada y eso eso jamás voy a recorrer el igual amara tu proji sí sí y mira y luego regresé a las oficinas y afortunadamente tuvimos la cena el almuerzo con el presidente de misión yo estaba sentado bien cerca del presidente yo no dije nada estuvimos bien estaba más calmado el presidente pero y tú también claro y también después no dijimos nada claro yo nunca comenté que iba a matarme pero yo bueno y luego amanecí y luego luego vi una foto de yo enfrente del templo del lago salado y entonces sabes que voy a poner algo al presidente que yo deseo mejor sí yo tan ingenuo sí verdad sí sí es una candidez impresionante vamos después de todo lo que te pasó yo viera sí sí yo le di la foto y mira ojalá nos vemos pronto y me debes casarme en el templo y ojo y sabes lo que la reacción aclaró como estaba como si fuera nada que destrecio yo creo que él sabía yo creo que él me decía que uno se hace no se nace pero él sabía que uno se nace yo creo que al fondo él sabía sí sí que yo era gay que no iba a cambiar pero como él también está fanático a la religión claro y eso y y y bueno yo regresé y luego dije a mi presidente destaca mi presidente destaca era totalmente al contrario del presidente de visión era tan amable me dio un libro de 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 atracción de cómo vencer eso bueno trataba de ayudarme era bueno según su mentalidad por lo menos quería contribuir no denigrándote vamos sí no me denigró para nada y siempre tengo ese afecto por él por el presidente él él ahorita vive en Nuevo México con su esposa todavía son bien mormones son son como dicen seguimos en inglés tbms true believing mormones ajá y pero pero también era bien bien amable conmigo y bueno regresé y cuando cuando me dijo que era con honor fue un alivio oh my gosh claro es que tanto esfuerzo tanta resistencia vencer tus propios impulsos y todo superarlos con y yo terminé y yo terminé con honor fue a lo que me dio el presidente de misión pero no quería dar pero sabe que no tenía que hacer eso sabe en de tu perspectiva por qué humillar a una persona sí ¿sabes? sí, sí, sí esa es la dosis extra es que sin eso tampoco te pueden manipular o sea necesitas someterte con algo ajá y no entiendo por qué necesitan hacer eso es es una técnica de manipulación claro sí, sí, sí bueno regresé con honor y ok qué bueno y ya pero todavía muy creyente todavía claro y luego ya apliqué para ir a BYU la universidad porque yo quería la primera ir a la universidad y claro ninguna universidad me iban a transferir mis créditos porque iba esto va a costar más tiempo entonces lo más rápido era inscribirme a BYU entonces yo inscribí me aceptaron rápido en enero de 2005 entré todavía tenía ilusiones de casarme en el templo y casar con una mujer pero reconocía que yo también tenía esto claro de la transacción del mismo sexo como dice la iglesia sí 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 y y chistoso es que ese mismo elder que me llamó a mi casa antes de ir a BYU ajá y pero en ese entonces yo no quería estar con él no quería evitarlo a todo claro porque es el diablo y ese abrazo no es el del abrazo ajá clark sí sí y y y luego y luego fui a BYU y lo encontré en BYU también pero nada más estaba así muy rápido hablamos con él así hola cómo está sí le ayudé un poco tenía una tarea así rápido y ayudé y ya y yo yo me salí yo no quería verlo quería estar alejado de él porque no quería claro sí 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 que dejarte vencer por sí 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 claro claro ok yo salía con mujeres nada no se nunca salía más de una cita con una mujer solo mi primera cita ella no me daba ganas claro yo traté no te atraían sí no me atraían exactamente y y luego finalmente ya un año en la universidad y cuando viví en USA también cuando me di cuenta qué tan racistas los morones son con los latinos sí con los latinos yo tenía un compañero un compañero de cuarto hizo la visión en México sin embargo bien era racista no entendí él nunca quería hablar español conmigo yo estoy porque no quieres hablar español conmigo pero él de dónde era perdona oh de Bakersfield un norteamericano sí sí un gringo vamos un gringo sí un gringo sí sí de generaciones de mormones de uh y 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 también contaba literatura y y y y yo empecé a ver y mirar porque de esa experiencia que tuve con mi presidente de misión yo sé que eso no fue saludable sí y yo sabía que eso no fue yo creo que yo yo estaba aunque yo sea si pero yo creo que él no debería de estar así entonces yoía estaba de ok pero saben y empecé a investigar más de la iglesia ahí es con ellos realmente investigue más y luego me di cuenta que no no nos ha traído a las mujeres yo todo no olvídelo nada más sabe que voy a salir con mujeres para fingir y eso es cuando yo dejé de creer de repente fue un como un año y media dos años deje de creer pero nada más estaba siendo siendo activo y fingiendo todo y sabe que aprendí con el presidente de mentir a con con mis líderes para que voy a decir la verdad si me van a tratarme así entonces cuando me decían cuando de la ley de castilla yo mentía es que habiendo visto ese resultado tan traumático no claro yo todo para que voy a sí bueno yo todavía vivía la ley de castidad con la excepción de más del m tú sabes pero eso ocurre con yo apuesto que el 90% de los hacen esto 99,9 sí 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 jajaja exactamente entonces ahm si yo yo tuviera llamamientos a mí me gustan los llamamientos de música como que a mí me encantaba cantar yo cantaba en los coros de Vy eso lo único la cosa que me gustó mucho de Vy era el cantar en los coros claro los coros tan hermosos sí wow sí 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 es que yo creo que toda represión y tantas cosas tiene que fugar por algún lado no y yo creo que ese lado es el arte y me di cuenta que había muchos gays allí en la en el edificio de Vy donde está el del arte de las bellas artes mucha gente que estudia música clásica canta ópera wow cantar de uno de los coros mejores de los estados unidos porque Vy yo los coros de Vy yo son bien reconocidos sí 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 es mucho prestigio mucho prestigio esos coros sí ah y mi directora de coro ay un ángel ella sí sí siempre tengo mis respetos a ella siempre aunque sí es bien yo creo que es bien mormona pero no tan mormona porque ella ella políticamente es liberal ella votó por Obama sí y es de esa minoría no demócrata sí sí y sabe por qué porque ella viene de Inglaterra del Reino Unido de Halles es Wales sí sí legales y tiene con su acento de inglesa wow británico sí 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 ajá ajá y ay no ella esa directora de coro una ya apenas me di cuenta que ya está retirando está jubilando claro y ya de diez años pero ella sí eso siempre fue un refugio claro yo estudié me me gustaba y luego como yo tenía que tomar las casas de religión ok tomarlas pero estaba me caí está empezando a caerme gordas las clases de religión claro ya ya cuando porque antes de la misión yo sí quería me gustaba mucho las clases de religión yo era bien así pero luego después de la misión yo creo que con esta experiencia la última de entrevista al presidente si me cambió mucho yo creo que yo perdí yo creo que él va a pensar bueno ya ves yo predije y yo sabes que te vas a perder el de rollo yo creo yo apuesto sí es lo más seguro sí 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 siempre se adjudican a ellos sí 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 y cuando saliste del armario bueno yo me gradué primero tenías que graduarme en BYU lógico sí sí bueno casi no me guardarme graduaste sí casi no te graduaste casi porque porque el código de honor de honor bueno ah ah mi copia de cuarto me vio me me pilló mirando porno jajaja en ese entonces sí sí pero yo aprendí a mentir porque me quería hacerme más preguntas del obispo entonces tú tenías relaciones sexuales con hombres y yo dije no claro que no pero no si reconozco que sí yo tengo una debilidad y de pornografía cuando todo manso y todo pero la verdad yo todo este sinvergüenza que abro sujeta y y luego este como ya yo todo y era mi último semestre y entonces yo todo para que yo me aplique para ir a nueva bueno antes de eso antes de mi último semestre yo me enfadé de Utah también por la cultura de Utah uno si uno quiere ser ex mormón más rápido vive en Utah vive en Utah de la gente tan hipócrita y la gente de Utah los mormones de generación no importa le da un tío yo estoy un bledo yo estoy what? y no les importa y no les importa no importa exactamente entonces yo estaba si esta gente no importa pero la gente que todavía había fanáticos claro pero los fanáticos eran bien fanáticos sí 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 radicales no? radicales exactamente y políticamente empezó a molestar mucho tan conservador no me la proposición 8 sabe que proposición 8 fue en 2008 yo yo estaba yo hice un semestre afuera de Utah hice un semestre en Washington DC aplique para un programa de ciencias políticas yo no yo no yo no estudia ciencias políticas pero me encanta la política porque es casi igual que la religión bueno por lo menos la política uno puede comprobar cosas sí sí exacto entonces wow fue un alivio estar en Washington DC podía hacer cosas sin preocupar que me iban a a Pilar o vamos sí 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 vigilia y todo pero si me encantó ese semestre allá en Washington DC y todo luego mi último semestre me pilló porque el bico periodo de cuarto me pilló y luego el bico periodo se dio cuenta que yo era gay claro pero yo le dije bueno pero yo no 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 yo yo no estoy bien ay y porque porque uno tiene que lo que a mí me cae mal es que la iglesia pone la vida secular de BYU uno no se puede graduar por si uno si no comete si yo es no eso debe estar separados no debe estar conjunto la disciplina de la iglesia debe ser separados de del estudio eso nunca no estaba de acuerdo por eso yo me mentí yo le mentí yo no le dije nada y además porque las preguntas que hacen los los líderes de la iglesia también son bien abusivas y por fin hay por fin hay activistas por fin en la iglesia mormona que están haciendo algo sobre eso y que los obispos ya dejen de abusar eso y hay muchos obispos que utilizan estas preguntas para también abusar sexualmente ellos mismos Exacto sí Esos passing huerto J' media Si Si Van요 Y bueno y luego pero yo aplique para pasgrados jeje quería estar afuera de Utah más pronto posible yo me largué, yo me largué, fue vivir en Nueva York, estudié la Universidad de Nueva York, NYU, donde, porque yo leí en un artículo que era de alumnos de las escuelas más pro LGBT, tengo que ir a una universidad que son más pro LGBT, yo quería ir al contrario, lógico, y luego yo hice el posgrado allá, planificación urbana, pero Nueva York, wow, ahí es cuando yo aprendí a hacer, bueno, yo fui como viviendo en la juventud, eran los 25, 27 años, yo creo que ya es, era una época de conocerte a ti mismo, tal vez, y con sinceridad, no? Claro, eso, sí, por eso, por eso nunca me he arrepentido en Nueva York, y dos, y dos, yo creo, porque cuando ocurrió la proposición 8, yo estuve en Washington, decía todo, sabe que yo me vuelo a, yo iba a ser todavía activo en la iglesia, si no fuera por proposición 8, pero por proposición 8, yo todo, no, eso me dio memoria, es lo que me di, pues, esa última entrevista con mi presidente de misión, no, y yo, eso es que fue traumático, sí, y además yo le puse en Facebook que yo estoy a, yo estoy a puesto de esta proposición, yo tenía la gallez de decir eso, cuando la mayoría de los mormones, no, que ya, pero, que había algunos son mormones que me entendieron, muy bien, y lo bueno es que también en VYU también hay un club secreto de gays en VYU, también a veces, a los finales, sí, empecé a salir con ellos, de mi compañero nunca he vuelto a saber nada de ese compañero, nada más supe que en, que un amigo gay, de otro amigo gay, estaba con, estaba, se hizo amistad con mi compañero misional, sí, y yo, yo supe que es gay, yo fui de, wow, él es por fin, por fin se salió de entonces también, sí, 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 también, y, y, y luego, bueno, la vida en Nueva York estuvo bien, yo fui a la iglesia de vez en cuando, ¿sabes por qué? porque una vez estuve caminando por el Lincoln Center, y, y encontré con una misionera que conoció a mí, porque ella cantó el coro conmigo, y si no fuera por ella, oh my God, yo hubiera vuelto a la iglesia, qué chiquito es el mundo, incluso en Nueva York, en Nueva York yo le dije, ¿sabes qué? No, no estoy de acuerdo, además yo estoy abiertamente en qué, yo le dije a ella, y yo no quiero, y ella me pidió así, de rodillas, y por favor, yo dije, ¿sabes qué? por ti, yo me voy, yo fui, conocí a algunos, hice algunas amistades en ese barrio, pero jamás, yo nunca quería hablar con el obispo, no quería conocer el obispo, yo, esto fue mi promesa, no iba a hablar con el obispo, porque no quería llamamientos, no quería. Claro, sí, sí, compromisos, compromisos. No quería compromisos con la iglesia, exactamente. Además, que yo estaba estudiado por acá, entonces no quería gastarme tanto tiempo. Exacto. Y, 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 pero, pero, yo no creía en ese entonces. Sí, sí, o sea que dirías que tu, tu distanciamiento fue progresivo. Exactamente, fue progresivo, o poco a poco, como dicen los morboleros. Sí, sí, me imagino. Sí, sí, apostasías, sí, y, y hasta hace cuánto asististe a la iglesia. Bueno, lo bueno, lo bueno es que en 2011 había colegas gays que estaban LGBT en la universidad conmigo, posgrados, y les dijeron, ¿por qué tú no escribes una carta para renunciar a la iglesia? Los mormones son bien raras y, 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 ¿sabes qué? Este tiene razón, son unos manipuladores estos mormones. Entonces, y luego, yo hice mi, redacté mi carta de renuncia en 2011, lo, lo mandé directamente al Lago Salado. Y luego, de repente, un barrio en Sunny, porque yo no, no, nunca, tan, la de mis, mis, mis records, mis archivos de mi embresía de, de Utah, todavía estaba en Utah, porque realmente no quería que el obispo se metiera en mi vida. Claro, porque es que te localizan hasta debajo de las piedras, sí, madre mía. Ajá, y lo bueno es que es, como yo estoy en Nueva York, no hay tantos mormones, como en California. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí. Especialmente donde es Utah, Nevada, Idaho, y partes de Colorado. Exacto. Ajá. Sí, sí, Arizona también. Ajá. Sí, sí, Arizona también. Arizona también, sí. Sí. California, una vez sí, pero en California han perdido un montón de miembros de la iglesia. En California han bajado un montón, hasta que han cerrado un montón de capillas, y hasta están vendiendo a otras iglesias. ¡Wow! La iglesia mormón. Aquí en California están perdiendo membresía. ¡Wow! Los latinos. Los latinos fuimos aquí. Sí, sí, sí. Lo mismo que aquí en Europa, sí. El problema de los latinos y los miembros es que cuando ya se dan cuenta de todo, no, se alejan después de dos meses después del bautismo. Sí, sí. O se bautizan y no vuelven más. Vamos. Exactamente. Y luego, y luego, sí, fueron al, yo escribí mi carta y luego recibí una llamada en Utah. Oh, de un obispo. No, yo no te aplastiqué contigo, yo fui que yo escribí la carta a la primera presidencia, a las oficinas de la iglesia. O sea, las oficinas centrales, claro. Ajá, ajá. Y, 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 y me dijo, ¿estás seguro? Y yo dije, sí, estoy bien seguro. Yo quería salirme total. Y, y, ya. Y, pero la verdad, yo no sé si me quitaron mis registros o no. Claro, tú mandaste, pero no recibiste la, la carta de confirmación. La confirmación. Ajá. Sí, no, 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 no sé. Claro. Sí, pero de vez en cuando. Ah. Cuando regrese y me gradué la universidad fue muy difícil encontrar trabajo, entonces regrese a vivir con mi mamá y. ¿Y tu mamá siguió? Sí, fui a la iglesia de vez en cuando, pero, no, ¿sabes? Durante la misión, mi mamá se recibió las remestiduras. ella me escribió una carta que recibió un testimonio del libro de mormón y me alegró en ese entonces muy bien mormona pero ya no era tan fanática y también tuve el lujo que mi hermano nunca no era tan aserrada a la iglesia tampoco no me hizo la misión tu hermano no jamás jamás y jamás mi hermana fue yo creo que la más inteligente en verdad en serio volví a ver a mi papá durante cuando yo estaba en vivo yo este tiene dos hijos más y él con su propio mundo y todo totalmente diferente pero estamos hablando sobre la iglesia de mi vida en la iglesia entonces yo creo mi mamá bien ya en 2002 ella está yendo a la iglesia de vez en cuando y sabes está pensando de regresar a la iglesia porque me acuerdo que la gente puso la página principal mormons y gays y luego mi mamá habló con el obispo del trabajo ella quería que habla para que yo pudiera conseguir trabajo ella no tenía otros intentos hablé con el obispo este obispo bien amable y yo le dije sabe yo soy abiertamente que yo le dije yo no voy a hacer ningún llamamiento pero yo así me alegro que la iglesia ya tiene esta página de mormons y gays y y también si yo estaba asistiendo a veces a la iglesia de hecho yo participé en el coro porque necesitaban ayuda en el cantar el coro pero realmente no me gustaba ir a las clases antes si me gustaba mucho pero ya cuando ya asistía a las casas llamé yo quería salir y quería salir no no sé si ya te seguías incómodo también sentía incómodo y yo ya ya me voy yo me quiero largarme y mi mamá también también es que a lo mismo y y la única razón por qué fuimos porque la amiga colombiana siempre recogía a mi mamá cuando ella se mudó a otra ciudad ya dejamos de ir a la iglesia y tuvimos bueno pretexto aunque yo sabía manejar y todo y yo puedo manejar y todo sí pero bueno no no había ese alguien que les hiciera sentirse presionados para ir no exactamente y luego y luego ya y la última vez fue en 2014 2014 a 2013 se me olvidó y luego no no volví a asistir a la iglesia y comentaré cuando la iglesia hicieron esta póliza del bautismo de los niños que no se permiten a bautizar los niños yo no me decidí que no quita también sabes lo que me ayudó mucho psicológicamente como yo yo tengo el lujo de hablar inglés a mormon stories y yo creo que John Dillon un hombre wow yo me enojé estuve tan molesto como los comulgaron a él sí sí porque por decir verdades bueno todas estas excomuniones Sam Young es que todo fue tan injusto jeremy ronalds fue vamos bueno jerry lo que a mí me gustó lo que hizo jeremy ronalds no salió con la suya él sabe que no no es bueno él él se lo volteó sí 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 ajá sí y mira todo esto que yo me elegí fue antes que pasó el CES pero si en ese entonces sí asustaba mormon stories yo realmente veía mucho eso en en nueva york eso me ayudó mucho de totalmente de salir de la iglesia y y tener otra perspectiva y y y lo chistoso es que hubo una junta de esos que le excomulgaron a John Dillon es un evento en los ángeles en los ángeles en una casa una casa en un área bien rica en los ángeles y también el chistoso mi no creo no era obispo pero era del obispado también salió de la iglesia y también salió que era gay antes cuando fui a la misión él fue bien amable conmigo me apoyó un montón fue a hacerme un montón de compras de él vamos a comprar tú vas a comprar zapatos esto esto vamos 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 él fue muy amable entonces fue bien creyente a la iglesia claro pero pero me volvió a ver en 2013 yo fui a decidir a visitar visitarlo a otro barrio todavía era consejero y él me dijo sí yo sé que tú eras gay todo el su tiempo y y me habló pero de muy buena onda y pero sí sus capillas estaban llenos porque él siempre respetaba trataba muy bien yo también fue su empleado bueno como empleado y como el jefe eso es otra cosa bueno pero realmente fuera de eso por eso lo perdono porque porque fuera de eso él es muy amable de hecho tiene una su mamá está viviendo en españa él es hondureño judío bueno ya estaba platicando judío judío porque él nació judío entonces volvió a ser judío claro y y volvió a ser judío de honduras qué negro qué locura sí 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 no sé él muy buena onda él entonces fuimos este evento de john dallen sí y sí yo vi varias personas que conocía que eran bien activos en la iglesia hace unos 10 años atrás había una persona bien activa en la iglesia en nueva mayor que la conocida que era bien mormona y estaba allí y estaba allí estaba allí yo bailar yo todo wow hay mucha gente que ha alejado de la iglesia y mira la iglesia mormona tiene toda la culpa y por qué porque ellos tienen una cultura de manipulación a principios yo fui muy defensiva cuando acusaban los mormones de ser una secta un culto sí 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 claro pero eso es porque tenemos otra idea de lo que es una secta no otro concepto entonces como no encaja en esa idea que tenemos no es una secta no no como es posible un insulto claro entonces sí sí pero es más que secta y sí 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 y luego y nada por ya y otra y he trabajado campañas políticas y sabe ni pensando en la iglesia para nada realmente existe más feliz sin la iglesia yo creo la iglesia hace mucho mucho mal sí 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 pero sobre todo el abuso emocional a todas las minorías a todo lo que son diferentes a ellos si ellos ya son raros y los que somos normales son raros para ellos somos raros para ellos porque pensamos no porque cuestionamos entonces es muy difícil adaptarse a la historia a la vida de la iglesia no por qué tú o sea si tuvieras casado con una chica cuánto hubiera durado no o ojo Yo me imagino que iba a ser un infierno Yo leía historias de mujeres De hombres que es gays Que se casaron Fue un infierno Yo leí yo todo, no, no voy a hacer eso Conmigo Sí, 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 sí Por eso te digo, o sea, te liberaste Sí, te liberaste Wow, pues Muy apasionante tu historia Muy apasionante Rubén Sí, sí, gracias, gracias ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir más ¿Sabe? Ya cuando empezó COVID De repente recibí noticias De la reunión de Ex-misioneros de una página Oh Yo decidí no asistir Pero yo fui en el grupo de WhatsApp Para ver Y yo comenté Y luego yo me salí Y luego había unos saldres Yo creo que la mitad De los ex-misioneros Han sido Han estado inactivos O alejados Sí Pero los true blues Sí, todavía han chateando Claro Y a veces cuando yo leo Estos comentarios Que tan juzgante By God Y luego ayer Estaban Como antier Estaban mandando fotos De De Personas como yo Como fotos Como hombres O A ver Cómo parece Si Si una foto De Del sexo opuesto Tú sabes Del Photoshop Y todo eso Sí, sí, sí Y hicieron eso Como broma Todo el día Antier Y Y Y luego yo Dije un mensaje A una persona Que nada que ver Porque a mí No me importaba Y luego me dijo ¿Por qué no hacen Elterollos? ¿Por qué no manden Le infoto? Y luego Ok ¿Quieren que? Ok Entonces yo decidí Escribirles Ok Yo acepto Esta apuesta Si ustedes Hacen lo siguiente Y luego Si ustedes donan Estas organizaciones De LGBT O Lugares de Sida O Salud O cosas mormones Y yo te Si quieres Yo te puedo enviar Lo que yo mande Y luego Las reacciones Eran No importa No importa Hay días No tengo dinero Entonces ¿Para qué voy a dar? Y había otro Que Y yo Wow Yo Cuando Estaba leyendo Estos mensajes Yo digo My God Estas personas No saben Donde Su dinero Del viejo Están gastados Porque la iglesia No dice nada Donde Se gastan ¿Qué va a decir? Los presidentes De misión Los 70 Los autoridades Generales Los 12 Viven En lujo Viven A todo La casa De la Presidente De misión Era un apartamento Pero era Un lugar En un barrio En Tijuana De clase media Alta Era Está Al lado Del hipódromo No sé Si usted Conoce Tijuana No No Ni idea Ni idea La verdad Pero usted Es originalmente De México Supongo No 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 Yo soy Boliviana Boliviana Sí Hay muchos conversos En Bolivia Muchos Muchos Hay un miembro De Bolivia En BYU Que también Se hizo Muy escéptico La secreción Indiana Y Hizo la misión Y Regresó Se casó En el templo Con una colombiana Y Luego Luego Se dejó De creer Pero claro Si Me fingía Yo Y ella me dijo Y la esposa dijo Sabes que nosotros Tomamos café Sí 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 Pero eran bien activos En la BYU Con todo Con las actividades Y todo Y ahorita ya Es abogado En Lago Salado Mira Y ella tiene una hija Tienen que ser Muy discretos ellos Sí Porque Es que se ve Es la presión También Claro Sí Sí Y además Que está Sujeto El trabajo ¿No? Aunque no mezclen Y eso Pero es que allí En la BYU Claro No No están Las cosas Separadas Sí Eso es lo que siempre No estoy de acuerdo Yo soy una persona Bien Que debe ser La separación Entre la religión Y el Estado Exacto Sí 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 Como dicen aquí Religión y Estado Asuntos separados Sí 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 James Jefferson Como el fundador De los Estados Unidos Siempre decía eso Sí Sí Así que bueno Bueno pues Vamos Rubén Me ha encantado Escucharte Vamos Podríamos estar ahí Contando anécdotas Mucho tiempo más Claro Claro Que sí Entonces es Mi historia De los mormones Sí Porque no dejo La iglesia sola Porque la iglesia Todavía sigue haciendo daños Y todavía hay Hay personas Que todavía Siguen Siguen con Siguen haciendo Aparentar más santo Que tú Y piensen Juzgar No Por eso Por eso Nosotros no dejamos la iglesia Aunque yo sí quería dejar la iglesia Claro Yo dejé la iglesia sola por varios años Yo no quería parar Y Pero realmente Pero por qué vino esta situación Este recién Cosa de juta De misional Y todo No Hay que Hay que decir Las verdades Esta vez Yo creo que El presidente de misión Este mismo Yo creo que Él va a ser el primer latino Porque Yo he escuchado rumores Que él va a ser apóstol No estoy seguro No sé Él es bien Yo creo En ese sentido Pero Pero Sí, sí Pero es como ir hacia la dirección Como ser Sí o no No Sí No hay latinos En la En la Primera presidencia Ni los doce apóstoles Sí, sí Nada Aún Nada Nada, nada No Y a ellos ya les parece Que tuvieran algo de latinos Porque Algunos Cristóferson Por ejemplo Habla español ¿No? Entonces Ya Es como si fuera algo de latino Pero es que no O sea No, no, no 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 lo mismo No Pero Pero Mi presidente de misión Si lo nombran como apóstol Será el primer latino Puede ser Sí, sí, sí Lo más ¿Quién sabe? Sí, sí Bueno Oye Muy buen dato Ya Cuando se postulio latino Ya vamos a saber quién es Exactamente Y ¿Sabes por qué yo le digo esto? Porque La iglesia se va a tener presión De 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 Recutar Alguien De latino Cada vez más Sí, sí, sí Y mucho después de estos últimos días De este tema del racismo ¿No? Sí, sí, sí Ajá Del racismo Y del Black Lives Matter Cuando el próximo apóstol o profeta O el primer presidente muere Y fallece Van a tener Van a tener que No Alguien Si ¿No? Si ¿No? Entonces Sí, sí, sí Sí Y se va a ir Otra oleada más de gente Sí, sí Porque ya la gente Están despertando cada vez más Ya se dan cuenta de todo Ya es más difícil engañarlos Porque es más difícil esconder la historia Esconder lo que están haciendo Claro Y están tomando muchas decisiones arbitrarias Delante de todos, ¿no? Y ya la gente ya llega También tiene un límite Donde ya dice No más abuso No más abuso y manipulación Sí De acuerdo Y también Ellos dicen con su propia ley de castidad Si el mismo fundador José Sni Sí ¡Payó! Porque él Él casó con muchachas de 14 años Manipulando Exacto Y todo el rollo Fue un depravado Sí Un depredador sexual Sí Sí, sí, sí Exactamente Exacto Sí Sí, sí Así que bueno Bueno, Rubén Entonces Vamos a dejar un poco Unos temas para hablar otro día Claro que sí Y nada Yo espero contar contigo Estamos programando hacer tertulias así A tres, digamos Entre tres o cuatro personas Para hablar de temas así específicos ¿No? Racismo Poligamia Clasismo Abusos emocionales Y bueno Así que os voy a ir convocando a cada uno ¿No? Para que podáis contribuir ¿Te parece? Sí, muy bien Genial Sí, me parece bien Entonces cuento contigo para la próxima Muy, muy interesante tu historia Va a remover muchas cosas en mucha gente Yo creo porque hay un gran colectivo que se siente muy identificado con estas historias Y muchísimas gracias por tu valentía de contar esto No, de nada Muchas gracias a usted Porque es que das valentía a los demás también ¿No? Para decir O sea, ya estas personas están hablando Yo también voy a hablar ¿No? Porque Exactamente Sí Por eso Los miembros tienen su atrito Los primeros domingos de cada mes Yo sé que la iglesia Y los sex mormones también Tenemos mucho, mucho que decir Y sobre todo contar Yo sé que la iglesia es falsa Eso Pues la evidencia Pues sí, sí, sí Así que muchísimas gracias Rubén nuevamente Y cuento contigo en cualquier otro momento Contamos contigo Muchísimas gracias Un saludo hasta allí, hasta California Un beso, chao Un beso, chao Saludos a España Bye Gracias, chao, chao